¡Fantastic Show presenta! Ella es quien tomó la cuenta de Selena Gomez. Los casi 180 millones de seguidores en la cuenta oficial de Instagram de la cantante Selena Gomez encontraron el pasado domingo un video bastante inusual en su muro con una imagen que no era de la famosa artista. Allí, entre las publicaciones, fotos y stories que comentaba cada día, miles de románticos aparecieron con una grabación de una mujer adulta afro-estadounidense. Hola, soy Robert Regis. Se escucha al inicio del video. Regis es una activista de derechos civiles que en la década de 1960 fue la primera estudiante negra en integrarse a una escuela de blancos para Estados Unidos. Incluso la mujer compartió imágenes de archivo de las protestas fuera de la escuela a la que asistió en Louisiana en la década de 1960. E instó a los seguidores de la famosa cantante a mantenerse unidos en la lucha para salvar vidas negras y marrones. Selena Gomez es una de las celebridades más seguidas de todo Instagram. Por lo cual ha estado cediendo su cuenta de redes sociales en los últimos tiempos a líderes y activistas negros para resaltar su gran trabajo. Estados Unidos vive desde hace semanas una serie de protestas que exigen al fin el racismo y la brutalidad policial a raíz del desceso de George Floyd. Después que un policía blanco hiciera una barbaridad. Las imágenes de archivo compartidas por Regis también muestran la escuela primaria Willy Franks de Nuevo Reance en 1960. Y son parte del gran documental The Children's When Watching que realiza los primeros días de integración escolar en esa ciudad. El documental explora el caos que enfrenta Daisy Creepy. Una madre que desafió las protestas y trajo a su hija blanca Yolanda a la escuela recién integrada. Cuando la mayoría de los padres blancos estaban alejados de sus hijos. Para mí era importante mostrar su historia en el mundo. Es que el Regis es el pie de la fotografía en Instagram. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Ya conocías a esta activista? Déjame saber tu opinión aquí abajito en la sección de comentarios.